Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Suzuka en la clase S de coches modificados, todos con motor V12, nada más y nada menos. Así que vamos a probar un coche nuevo hoy que vi en la pista de Silverstone más temprano, yo ahora les comparto ese video. Me sorprendió el rendimiento tan favorable que mostró en la pista, perdón no fue en Silverstone, fue en Hockenheim. Se trata del Camaro ZL1 One One LE del 2018, un coche magnífico, le hice una configuración ultra ligera para circuito cerrado, pero yo no tengo la menor idea de cómo se va a comportar. Le hice unas prácticas y marqué un tiempo de vuelta en la práctica con el compuesto de neumáticos intermedios de 2 minutos 5. El líder, el que hizo la pole, hizo 2.7, ah hizo 2.6, ok, que a bordo de un Black Series, de un AMG. Entonces en teoría tendría yo que tener un rendimiento muy favorable, porque él hizo ese tiempo con blandas y yo hice 2.5 con intermedias. Así que podemos tener una idea del rendimiento que tiene este Camaro en el tipo de circuito cerrado, le tiene todo. Ligereza, asistencia aerodinámica, ensanchamiento de gomas, de carrera, le puse el motor V12 aspirado sin biturbo, sin ningún tipo de asistencia adicional de potencia. Los datos apuntan que tiene que ser sobresaliente. Ya sabes que la intención es meterse en el podio, lo cual no es tampoco nada sencillo, porque hay demasiado choca-choca estos días. Ha sido muy complicado grabar carreras de calidad. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo suena, ¿eh? Cuidado. Qué buen arranque, vamos. Este coche no se va a destacar por velocidad punta, ¿eh? Uy. Ahí se salieron varios. Vamos a ver si podemos encontrar espacio aquí. Pum, 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 pum. Choca, choca. Pum, pum. Vamos. Vamos. Pum, 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 pum. Choca, choca. Pum, 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 pum. Lo ponen a trompear, se lo llevan de sombrero. Pum, pum, pum. Me saca ahí. El frustradito de escorpión. Pum, pum, pum. Y me mandan para atrás otra vez. Imposible, ¿eh? Pum, pum, pum. Lo mandan. Qué desorden. Qué desastre. Ahí trato de zafarme un poco, ¿eh? Vamos por dentro. Vamos. Son apenas cuatro vueltas. Y lo otro que me preocupa es que soporten las gomas, ¿eh? Que tenga una administración de gomas efectiva para que me alcance toda la carrera. Uy, ahí se va otro, ¿eh? Contra el muro de contención, levantando polvo. Pum, pum. Ahí mandaron a otro Ferrari. Uy, se vio durísimo, ¿eh? Cuidado con el Black Series. Uh. Medio segundo. Por un toquecito. Ahí me arrastraron fuera y el tipo no tiene ningún tipo de penalización. Míralo, aquí viene, ¿eh? Yo le di un toquecito al otro y me pusieron medio segundo. Y este me arrastró fuera de la pista y no le pusieron nada. Cero. Va libre como el viento, ¿eh? Qué desastre. Menos mal que arreglaron el sistema. Porque, ¿qué te parece que si no lo hubiesen arreglado? Ja, 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 ja. Pum, pum. Aquí viene otro toque. Aquí viene. Pum, pum, pum. Se arrastra. Míralo, míralo, míralo. Vamos por dentro. Por dentro. Eso es. Otra vez. Uy, 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 uy. Ahí es. La Scorpión sacó a otro. Y nada. Va libre, ¿eh? Libre de penalizaciones. Ok, permiso. Gracias. Ahora el Scorpión se está peleando allí con otro coche. Pum, pum, pum. Ok, él hace un derrape y todo, ¿eh? Con qué estilo hacha, ¿eh? Vamos. Vamos para arriba. Uy, qué belleza, ¿eh? Como suenan esos motores, me encantan. Vamos. Bueno, vamos detrás de la Scorpión. Le queda muy bien el nombre, ¿eh? Por los cizañeros, ¿eh? Vamos. Que no nos dejan atrás. Vamos. ¡Pum, pum! Vamos. Que sí se puede. Cuidado con el Scorpión negro. Ahorita me choca. ¿Cuánto apostamos? A que me choca en la final de la recta. Ah, no. Se está portando civilizado. Uy, 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 uy. Go, 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 go. Ok, ok. Me arranca ahí. Ok, segunda posición. Ahora aquí lo importante es que las gomas me aguanten. Yo los veo por debajo de la mitad de su vida útil. Le va a estar difícil hacer otra vuelta con esas llantas, con esas gomas. Muy bien. Ah, mira. Estoy viendo en la tabla que al Scorpión le pusieron 700 milésimas, ¿eh? Por fin. Algo de justicia. ¡Pum, pum, pum! Ahorita viene otro. ¡Pum, pum! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. A que nos muestre toda su frustración encarnada. ¡Vamos! Ok, ok, señores. Vamos a la última vuelta. Que me soporten las gomas. Ok, primera advertencia. Desgaste de neumático menor. Vamos a tomarlo con calma. Vamos a tratar de no deslizarnos. Buena, 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 buena. Estamos aguantando, vamos. Vamos. No, no, no. ¿Qué? Se dan cuenta. O sea, me pusieron 400 milésimas más. Porque me salí ahí, ¿eh? Vamos, aguanta, Camaro. Estamos llegando ya al final. Uy, uy, ahí se tambaleó, ¿eh? Con calma, con calma. ¡Vamos! El líder también tiene problemas con las gomas. ¡Uf! ¡Vamos! No puedes, escorpión. No puedes. No. ¡Es mío! El segundo lugar es mío. ¡Ja, ja! ¡Vamos! 8 minutos 47, inversión de tiempo total en el circuito, escalando 16 posiciones desde la largada, con un tiempo de vuelta bastante significativo. 2, 7, 0, 21. Bueno, creo que lo hice mejor en la práctica, ¿eh? Aquí se desempeñó un poco más pobre, ¿eh? Así que, bueno, no me puedo quejar. Así que, bueno, no me puedo quejar. Te voy a mostrar a continuación a los ajustes mecánicos, los detalles técnicos, por si quieres probarlo. El desempeño me parece bastante bueno, muy competitivo. Nos acercamos a la Ferrari 333330P4, que es mi coche favorito, sin duda. Y el escorpión se tiene que conformar con la tercera posición. Ok, mis correlones. Entonces, vamos a los detalles técnicos. En la parte de rendimiento, nos vamos a la conversión y vamos a hacer un swap, un cambio de motor. Le vamos a quitar el hermoso V8 de 6.2 litros que trae de serie y le vamos a instalar un V12 de 6.5 litros. Y le vamos a instalar el kit de carrocería ensanchada que ves ahí en pantalla. Mira cómo cambia. Se ve ahora más robusto y eso también te permite ensanchar más las gomas. Recuerda que los coches con el white body no es solo un tema de estética, sino que también se ensanchan los ejes frontales y traseros, lo que le permite al coche tener más estabilidad en las curvas. ¿De acuerdo? En la parte de aspiración, lo dejamos atmosférico, el motor, y le vamos a instalar el alerón trasero de carrera, el embrague deportivo, la transmisión de carrera, la línea de transmisión de carrera y el diferencial de carrera. En el aspecto de los rines, vamos a colocarlos hoy Tinger Type RE, porque son rines pesados que ayudan a equilibrar el tuneo y le vamos a aumentar el tamaño de dichos rines en la parte de atrás a 20 pulgadas y en la parte delantera también a 20 pulgadas. En la parte de los neumáticos, vamos a instalar el compuesto de neumáticos de carrera y ensanchamos todo el diámetro de las gomas de los neumáticos. En la parte de adelante, a 345 milímetros y en la parte posterior a 365 milímetros. En la plataforma, vamos a instalar los frenos de carrera, los amortiguadores de serie, barras estabilizadoras delanteras de carrera, la reducción de peso a tope, vamos a quitar todo lo que no necesita el coche para hacerlo más ligero y que de esa manera también pueda tener una administración de las gomas razonable. En el refuerzo del chasis, le instalamos la jaula antihuelco y le vamos a poner lastre medio para equilibrar. ¿Ok? Lastre medio. Recuerda que no nos podemos pasar de la clase S800. En el aspecto del motor, vamos a instalar el volante de inercia de carrera y en la parte de combustible, lo dejamos como está. Y ya con eso, el coche está listo en el aspecto técnico, al menos mecánico, perdón. En el aspecto técnico, ahora sí, los valores de tuneo. Copia la escala que tienes allí en pantalla de la presión de las gomas, las delanteras ligeramente más infladas que las posteriores para facilitar el grit en la cola y la relación de las marchas, copia allí exactamente los valores que ves en pantalla o la escala que ves en pantalla, 4.40 puntos de aceleración y el resto edita y separa cada una de las marchas de forma individual para conseguir la curva ascendente de aceleración. En la alineación, menos 2 grados en la parte delantera y menos 1.5 en la parte posterior. Como este es un Camaro, que es un coche muy ancho, muy robusto, puedes aumentar esto a 1.8 y ahí mejora también la distancia de frenado. En la parte de la alineación, un grado positivo hacia afuera y menos 2 grados negativos en la alineación hacia adentro. Y en el ángulo lo subimos a 5.2, también lo puedes subir a 5.5, si tú quieres. En la barra de estabilizadora vamos a colocar las barras rígidas delanteras más duras que las traseras. Copia ahí la escala que ves en pantalla por si no te aparecen las mismas cifras. En los muelles exactamente lo mismo, los muelles delanteros ligeramente más rígidos que los traseros y el centro de gravedad lo llevamos al suelo. En la amortiguación, 3.5 puntos de dureza y 3.3 en la parte de atrás. 4.3 en la rigidez de la expansión del dicho amortiguador y 3.8 en la parte posterior. Si no, copia la escala. En la geometría de la suspensión, 3 puntos en alto y menos 1 trasero y 27.2 de anteundimiento delantero. Si quieres lo puedes llevar hasta 28.7 también, que sirve. En la aerodinámica, toda la carga aerodinámica a la trompa, toda para girar y también algo de carga aerodinámica en el alerón trasero para asistirlo más en las curvas, porque de lo contrario le va a costar mucho trabajo, ¿eh? Y en la parte de frenado, 48% en balance de frenado y entre un 81 y 120% en la presión del pedal de freno. Y en el diferencial, 75% de aceleración y una desaceleración del 35%. Ya con eso, señores, el Camaro está listo para que te lo lleves a los circuitos. Recuerda que esta configuración la recomiendo solo y exclusivamente para circuito cerrado, circuito corto, Suzuka, Hockenheim, Laguna Seca, circuito cerrado, corto. Circuito de velocidad no creo que funcione bien, hay mejores opciones. Nos vemos en la próxima.